No hemos sentido bastante bien, ha sido una pretemporada, yo creo que hemos pasado mucho con el trabajo de balón y no ha sido tan fuerte, todos muy buenos jugadores, aparte que nosotros hablamos que el campeonato pasado terminamos de muy buena manera, en los últimos partidos jugamos con todos los que estaban peleando el campeonato y lo hicimos ver bastante mal, ganamos casi todos sus partidos, así que estamos con mucha confianza que el campeonato que viene vamos a estar peleando arriba. El profe nos recalca que en este campeonato tenemos que salir campeón sea como sea y todos estamos trabajando para eso. Ha mejorado bastante la confianza en el equipo y obviamente todo el entrenamiento, a cada rato se recalca que lo más importante es salir campeón ya que llevamos mucho tiempo sin ningún título. Tenemos un muy buen grupo, nunca, no hay nada en mala leche, todo siempre en buena y obviamente que en este momento de mucho tiempo de concentración tenemos que estar más unidos que nunca. El tema de los refuerzos es un tema que no nos manejamos nosotros, nosotros nos preocupamos de la gente que está, nosotros de llegar de la mejor forma al campeonato y después ellos, los dirigentes ven cuando llegan los refuerzos.